... ...lo que estábamos comentando que en realidad iba a ser una muestra de teatro... ...y al final hemos metido todas las artes escénicas... ...entonces, aparte de que lo hemos alargado una semana más... ...que es el doble de organización... ...pues como veis la exposición hoy por ejemplo ya... ...muchos cuadros, gente que lo ha traído a última hora... ...en fin, mucho, mucho trabajo... ...más de lo que esperábamos, pero bueno, la verdad es que ha merecido la pena. Un poco un esfuerzo por eso, por incluso la gente que llegaba de última hora... ...pues incluirla dentro de la exposición... ...y hemos tomado la decisión de que es una exposición viva al fin y al cabo... ...que durante las dos semanas que tiene el evento... ...de donde consigamos sacar un huequecito de pared va a seguir entrando gente. El miércoles empezamos con la parte quizá de las más bonitas... ...que es la música... ...y sería dentro de la galería... ...la cafetería, la galería... ...música y cuentacuentos para adultos. ...eso, música y cuentacuentos para adultos... ...van dos artistas que son Melitao y Tony Dublet... ...y justo después la gente entre libros... ...cuentacuentos que son Tranchajara y Papelino... ...que van a hacer un cuento para adultos muy bonito que empieza a las 10... ...eso el miércoles en la galería... ...el jueves también tenemos conciertos... ...en... ...el domingo puede que haya algún evento por confirmar todavía... ...que estamos terminando de... ...en el Elbiri... ...en el Elbiri... ...un evento sorpresa... ...súper sorpresa... ...pero sí, pero sí... ...teatro para los niños mañana... ...para jóvenes el miércoles... ...y para adultos el jueves... ...fotografías hay 50... ...ahora colectivos... ...grupos de teatro me parece que son 6... ...eh... ...no sabría decirte pero... ...por colectivos no sé, pero... ...mínimo 30, seguro... ...la participación y las ganas... ...las ganas por mostrar, por estar, por colaborar... ...por organizarse... ...ha sido genial porque nosotros no hemos tenido que... ...bueno, evidentemente para informar hemos tenido que llamar a mucha gente... ...pero no hemos tenido que insistir demasiado... ...ha sido la gente la que ha respondido de maravilla... ...y están colaborando estupendamente de hoy... ...sí, de hecho es lo que comentaba antes Ana... ...que esto empezó con un hecho simbólico por idea del teatro... ...se ha ampliado una semanita y... ...por culpa afortunadamente de toda la gente que se ha prestado con las ganas... ...y con sus ideas que también hemos escuchado... ...pues son dos semanas, o sea que... ...claro que estamos contentos, evidentemente... ...la pena, entre comillas, de este año... ...es que ha sido todo muy precipitado, hemos tenido poco tiempo... ...porque infraestructura, pero... ...con vista al año que viene o... ...incluso, creo que sí, seis meses, cuando sea, ¿no?... ...porque al fin y al cabo el arte aquí sigue estando vivo... ...la idea es que el día de mañana con este tipo de eventos... ...la gente que participa, aunque participe... ...también vea remunerado su arte... ...y vea una puesta en valor de su... ...de lo que hacen, de lo que hacen y de lo que muestran. Por eso vamos a poner las huchas, por eso ponemos las barras... ...por eso la recaudación es para que el año que viene... ...los artistas también puedan cobrar un poco... ...aunque sea lo mínimo y para el año siguiente... ...algo que sea justo, no sé, pero poquito a poco... ...que hagamos que esto... ...hay que realmente poner en valor el arte de Linares... ...que hace falta, y es muy necesario.